Tiene que mejorar el equipo argentino, el técnico tiene que hacer bien los cambios. Ayer, otra vez, volvió con decisiones totalmente desacertadas. Lo salvó el VAR, teniendo en cuenta el penal, que fue, pero gracias a la tecnología, Argentina pudo empatar. Aquí se salvó de la expulsión Armani. Si era roja, creo que nadie lo iba a criticar al árbitro. Luego, Messi, que logra la igualdad empatando con lo justo. Ahora, mirando para adelante, aquí está el penal de Otamendi. Armani, que se rehace de aquel error que le pudo haber costado la roja, cuando anímicamente Argentina estaba bien, tratando de llevarse el equipo por delante, presionando esto que te decía de la doble referencia para Messi. Paraguay, que se dedicaba a aguantar el técnico. En una decisión insólita, lo saca Lautaro Martínez, aquí, con toda la bronca. Bueno, el cambio, Lautaro no estaba bien. Habíamos hablado ya en el descanso. Todo continuó porque físicamente es un animal, pero recibió un golpe, una paralítica muy fuerte en la zona lumbar y estaba complicado. ¿La molestia que tenías, te hubiera permitido seguir aún? Sí, 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 en el entretiempo masajé, aflojé, traté de hacer movilidad para que no se me contracture rápido. Estaba para seguir, pero bueno, decisión del entrenador. Con la entrada del Kun también nos favoreció porque teníamos más uno en ataque y bueno, creo que así vino el gol buscando. Y bueno, la verdad que después me salvó el ron, ¿no? ¿Clasifica? Sí, sí, con la fe, obviamente, con la fe, la esperanza, confiando en Dios que vamos a obtener la clasificación.